Hola, ¿cómo andan? Nosotros acá, trabajando desde casa, encerrados, como ustedes supongo. Y para pasar este tiempo, se nos ocurrió que les podía contar un cuento. En sí, es una carta que le escribe Caperucita al lobo después de mucho tiempo. Caperucita es uno de los cuentos tradicionales, como Blanca Nieves, Cenicienta, Pinocho, que eran cuentos que les contaban los abuelos a los chicos de generación en generación. Se transmitían vía oral y por eso a veces cambiaban los finales, porque cada uno le ponía lo que le parecía. En general, los cuentos tradicionales lo que querían eran dejar enseñanzas. Y el cuento de Caperucita apunta a que las nenas no salgan de sus casas solas porque es peligroso. El afuera es el bosque donde están los lobos, que son los hombres, que se las pueden comer. Entonces, les contaban este cuento para que las chicas se quedaran en su casa y tengan cuidado de los lobos. Así que hace mucho tiempo yo encontré este libro cuando estaba en la universidad que se llama El oficio de la palabrera y tiene esta carta que a mí me gustó mucho y se las quiero leer a ustedes. Carta al lobo. Querido don lobo, ¿cuántos años han pasado, no? Seguramente usted está entre cano y con algún diente posticio igual que yo. Seguramente tendrá nietos. Yo tengo una que se llama Sidonia. Tuvimos varias discusiones de familia para que no la llamaran con un sobrenombre. Gordi, por ejemplo, porque tenía unos rollitos que usted se hubiera almorzado con juición. Hablé con mi hija y con mi yerno y les conté lo feo que fue para mí darme cuenta ya de grande que mi nombre real se borró de un saque porque a mi abuela se le ocurrió llamarme para siempre como a esa capucha roja hecha por sus propias manos. Y lo peor es que yo no me daba cuenta y el mundo entero la apoyó. Usted se preguntará por qué le escribo. Bueno, ya que no lo maté cuatro o cinco veces, como por momentos tuve ganas, hoy quiero atar algunos hilos sueltos de nuestra historia. Quiero contarle, por ejemplo, que yo fui al bosque porque mi mamá, con esa maldita costumbre que suelen tener muchos grandes, me mandaba de delegada frente a mi abuela en lugar de ir a ella. ¿No le parece arbitrario que mamá, sin motivo conocido, mande a nena chica a que atraviese el bosque con lobo para llevar manteca y tortas a abuela enferma? No entiendo por qué, si usted estaba en el bosque y ella lo sabía y también sabía de su apetito, esa mamá mía no me acompañó o me enseñó a defenderme. ¿A usted le enseñaron algo sobre las chicas que iban al bosque? Seguro que le dijeron que yo solamente era comida. Y para ser un buen lobo había que comerse una chica. Bueno, ahí andaba yo sola, pero el bosque estaba lleno de otras cosas. Además de las flores con las que mi mamá me dijo que no me entretuviera, había pájaros, escarabajos que hacían divertidas pelotas, cañas para hacer flautas, olores misteriosos. Me llené de preguntas. ¿Por qué las palomas hacían nidos tan pero tan chatos que los huevitos se le caían? ¿Por qué el pino y su fruto, la piña, tenían la misma forma puntiaguda? Si se le preguntaba a mamá o a mi abuela, me contestaban porque sí o porque Dios lo quiso, o que una chica debe estar ocupada y no andar preguntando pavadas. Alguna vez el leñador me enseñó a orientarme en el bosque mirando de qué lado crecía el musgo en los árboles, pero no lo terminé de entender y lo veía tan poco. Yo sentía que tanto mi mamá como mi abuela siempre tenían razón y esa mala costumbre de que se me escaparan pensamientos me ponía bastante mal. Cuando me encontré con usted, solo recordé la advertencia de mamá. ¡Cuidado con el lobo! Pero me dije atolondrada. ¿Cuidado de qué? Encima me había entretenido con las flores, dos pecados juntos. Pensar si la vieja no estaría equivocada y tirarme una cañita al aire. Para colmo usted era amable, poderoso y pícaro. Con una sola pregunta, con tres frases que me dijo, logró que yo le ubicara la casa de mi abuela, que fuéramos las dos para allí, y encima usted por el camino más corto y yo por el más largo. La Moima Merta solo hizo lo que sabía, obedecer. Después, cuando entré a la casa de mi abuela y salió con esa idea de que me sacara la ropa y me acostara con ella, me sentí para el diablo. Pero a los mayores no se los contradice, y menos si están enfermos. A partir de ahí, poco y nada recuerdo, solo el miedo y la oscuridad. Dicen que usted me comió entera. ¡Gracias! Eso ayudó a que saliera bien parada. El leñador se portó, hizo lo suyo ese muchacho. La que salió muy enojada fue mi abuela que repetía todo el tiempo. ¡Yo le dije a tu mamá! ¡Yo le dije! En fin, Don Lobo, pasó mucho tiempo. Pero cuando yo salí de su panza y pude sacudirme un poco, el susto me dije, a estas ya no les hago más caso. No sé si usted seguirá tan bestia como antes o cambió un poco después de semejante experiencia. Lo que sí sé es que sigue vivito y coleando, y tiene hijos y nietos como yo, y que algo podrá haber pensado sobre estas cosas. Mi mamá y mi abuela siguen diciendo que verdades eran las de antes y que las mujeres no tenemos que pensar pavadas porque esa es la voluntad de Dios y si no, nos come el lobo. También es cierto que mi mamá a veces me mira con curiosidad y una chispa verde parecida a la envidia. La historia para mí siguió para adelante con mi hija, con la nieta. Cada tanto, la pequeña Sidonia tiene que cruzar el bosque. Eso es inevitable, ni siquiera es noticia. Siempre se encuentra con todo lo probable de encontrar en un bosque. Pero ella sabe algo sobre esas cosas. Con los tiempos que estamos viviendo... La última vez se encontró con un lobito bastante piola y se hicieron tan pero tan amigos que no dan para personajes de cuento como el que vivimos nosotros. Me alegro. Aunque parezca mentira, algo cambió en este mundo y por lo menos esta nieta mía necesita un cuento diferente. De todos estos años que me sirvieron para mirarme mejor, los saluda atentamente, Caperucita Roja. Mayo de 1989. Bueno, espero les haya gustado el cuento y es para pasar esta cuarentena un poquito mejor. Los extraño. Tengo ganas de ir a la aldea también y verlos y que hagan sus travesuras. Un beso grande para todos. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!